Hola, me llamo Parlan, es el Tresiva y es el Tresiva.com. Así que, atención, a los niños de la República de la República de Madrid. ...de viviendas de protección pública básica en Madrid, atención, porque si va a... ...buyte aterrosos, porque si se desegreáis a arrendar, pues, tendríamos que escuchar estos 5 puntos de gobierno de la República. ...cinco cláusulas, obligatoriamente, en el contrato de alquiler. Por supuesto, luego va a tener... ...los precios máximos de renta para la vivienda en concreto. ...una vivienda de protección oficial, VPPB, en Madrid. ...que usted las pueda poner en el contrato de alquiler, que además le ofrecemos... ...y también le ofrecemos a estos puntos y le ofrecemos a ayudarles a ustedes, si no lo conocen y no lo pueden hacer. ...hacerlo. ...y dice... ...y también dice que... ...en respecto a este tema, que establece 14 укasos 74-лов de 2009-2010, que establece el regalamiento de la ciudad de la vivienda. ...que establece la regalamiento de la scellente cláusulas obligatorias. A. Que la vivienda... A. Que la vivienda... ...no se lo van a avisar y por lo tanto no va a poder alquilárselo al inquilino. Esto es muy importante porque... Por ejemplo, sería... Cualquier tributo, por ejemplo, el impuesto de bienes inmuebles o la comunidad, sean a cuenta del inquilino. No, 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 no. Es decir, aquí no se puede... La ley de arrendamientos, ¿no? La Comunidad de Madrid... Espero que les haya gustado... Espero que les haya gustado... Muchas gracias a todos... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!